Ya estamos de regreso en elsoldelaflorida.com. Aquí estamos con Dianet González. ¿Cómo le va, Dianet? Hola, ¿cómo estás? Un saludo a Mundo TV. Dianet, ¿qué ofreces en la agencia? Claro, nosotros ofrecemos cursos de modelaje y refinamiento personal, postura donde incluyen postura, refinamiento, etiqueta de mesa, pasarela, dicción y locución. ¿Y dónde está localizada tu agencia? Estamos localizados en Calitzá, en downtown Bicillia, así que le invitamos a todos a visitarnos. Es una agencia con un currículo internacional donde, como les dije, van a aprender no solamente cómo ser una modelo profesional, sino sobre refinamiento y todo sobre etiqueta. Wow, gracias, Dianet. Ok, ha sido un placer. Si quieren saber más de esta entrevista, entren a elsoldelaflorida.com. Ya regresamos. Bye. Bye.